Sura de las constelaciones Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Por el cielo de constelaciones Por el día prometido Por un testigo y un atestiguado Que mueran los dueños del foso El fuego bien alimentado Cuando ellos estaban a su alrededor Sentados Y eran testigos de lo que hacían con los creyentes Y solo se vengaron de ellos por creer en Allah El poderoso El digno de alabanza Aquel A quien pertenece el dominio de los cielos Y de la tierra Y Allah es testigo de todas las cosas Los que pusieron a prueba con el tormento a los creyentes Y no se volvieron en arrepentimiento Tendrán el castigo del infierno Yajanam Y tendrán el castigo del fuego El haric Los que creen Y practican las acciones de bien Y practican las acciones de bien Tendrán jardines Por cuyo suelo Corren los ríos Ese es el gran triunfo Realmente la violencia De tu señor Es grande Él es el que da origen Y lo repite de nuevo Y él es el perdonador El amoroso Dueño del trono sublime El que hace lo que quiere Te ha llegado la historia de los ejércitos Firaun y los Zamud Por cierto Que los que se niegan a creer Están negando la verdad Y alá Los rodea por detrás Sin embargo Es una recitación sublime Contenida en una tabla protegida De tu señor Y alá Gracias por ver el video.